Música Muy despierto y quisiera llorar Porque sin él no he podido ser feliz Si no me pido un error, le diré que me perdone No te arrodilles, no pides perdón Es lo inculcable de tu decisión Tanto lo amas y no me importa Ahora te supo en la realidad Yo lo hago y hasta más que yo me olvidé No sufras, yo sé que Dios dan a tu herida Estoy triste, muy dolida y no me puede esperar No sé, espontá, de ti y a mí nos engañaban ¡Verdad! ¡Arriba! ¡Que chupen! ¡Que chupen! ¡Que chupen! ¡Vamos a más fuerte! ¡Que chupen! ¡Que chupen! ¡Vamos a más fuerte! ¡Que chupen! Esta canción, a mi señor, a mi dígala, para que esta osceta, la gran idea es poder estar aquí con ellos. Mi amor y hasta más que mi propia vida, nosotras, yo sé que el tiempo se hará tu herida. Estoy triste, muy querida, no me lo esperaba. No seas tonta, que a ti y a mí nos encabezas. No seas tonta, que a ti y a mí nos encabezas. No seas tonta, que a ti y a mí no se juega con tus amores. No seas tonta, que a ti y a mí nos encabezas.